Un hombre fue a visitar a un amigo suyo a un centro de salud mental. En los jardines se encontró con otro residente y cuando hablaban lo vio muy cuerdo, muy elocuente y muy agradable en el trato. Después se encontró con el médico y le preguntó, acabo de hablar con un ingresado aquí que el hombre se ve muy cuerdo. ¿Por qué está ingresado ese hombre? Y le dijo el médico, ¿de qué hablaron? Pues de él, de su circunstancia, de por qué estaba allí. Entonces el médico le dijo, ese es el primer motivo o síntoma de la demencia. Cuando una persona fija su atención en él y solamente habla de sí mismo y de su problema, es que ha perdido la cordura. Y ese es el problema que tenemos realmente la mayoría, que estamos centrados en tanto en nosotros que no nos ocupamos de los demás. Para poder romper esa barrera y salir de nuestra vida, para enfocarnos en la de los demás, necesitamos a Jesucristo. Jesucristo es la fuente de la vida, es la fuente de la empatía y la fuente del amor. Cuando él entra porque tú lo recibes como tu señor y salvado, es que empiezas a fijarte en los demás y en su necesidad. Y podrás ser un bálsamo de refresco para todo el que te rodea. Que el Señor te bendiga.